¿Sabías que este pasaje se encuentra en el contexto de una discusión entre Jesús y los líderes religiosos judíos, los fariseos y los escribas, sobre la pureza ritual y las tradiciones religiosas? Los fariseos habían criticado a Jesús y a sus discípulos por no seguir las tradiciones de lavado de manos antes de las comidas que eran consideradas importantes para mantener la pureza ritual según la ley judía. La enseñanza principal de Jesús en este pasaje es que la verdadera contaminación no proviene de lo que entra en el cuerpo como los alimentos, sino lo que sale del corazón de una persona. Jesús está enfatizando la importancia de la pureza interior y moral sobre las prácticas rituales externas. Marcos 7, 18 y 19 enseña que la verdadera contaminación proviene del corazón y no de las prácticas rituales externas. Nos llama a buscar la pureza interior y no enfocarnos en tradiciones vacías, sino en una relación sincera con Dios y una vida moralmente recta.